Fantasía El cuento comienza con la imagen de una dama erudita, culta, y que está en un momento de soledad. En medio de esta soledad tiene un extraño sueño en el que poco a poco se le va apareciendo la figura que va a ser su guía por un viaje fantástico. Va a ser un recorrido por el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Su guía, nosotros que Virgilio, es una reminiscencia de la Divina Comedia y del viaje de Dante. El viaje comienza, conducida por su guía, ella va charlando con él y comienzan a visitar estos espacios fantásticos. El viaje por el limbo y por el purgatorio, por ejemplo, es un viaje en el que la protagonista puede contemplar las almas de los niños, de los niños inocentes, perdidas por el limbo, cantando con voces celestiales. En el purgatorio, personas agobiadas, imágenes a veces realmente grotescas, exageradas. También se visita el infierno. Y el infierno es un momento especialmente duro porque hay imágenes indescriptibles. Fuegos, demonios, almansempena, chillido. Y para finalizar, el cielo. El cielo será el espacio más sugerente de este cuento, pero quizá no voy a acabarlo para que así lo podáis disfrutar mejor.